Estar siempre fashion es pensar en que tenemos un viaje maravilloso, que estamos planeando una salida con nuestra familia y queremos expresar el estilo en esas ocasiones. No solamente durante el viaje para que queden unas fotografías maravillosas, esos estupendos recuerdos, también en los tránsitos en los aeropuertos, porque queridas, el estilo no tiene horario. Y esa es la pregunta que nos hace hoy Mónica. Mónica va para Orlando en compañía de su hija y nos pregunta cuáles son los atuendos indicados que debe llevar. Me encanta esta pregunta porque se trata siempre de tener un equipaje cómodo, que no haya exceso y que no nos llevemos prendas que van a regresar a casa sin haberlas usado. No tiene sentido. Mónica, entonces entremos en materia. ¿Qué vas a llevar? Primero, ¿cómo vas a viajar? Busca la manera más cómoda. Unos tenis, unos leggings, una camiseta, un bolso de mano o un morral. Y siempre, siempre, por seguridad, yo viajo en los aeropuertos con un pequeño bolso terciado. ¿Por qué lo llevo terciado? Porque tengo cerca de mí los documentos, el dinero y el pasaporte. No están allá lejos, en la espalda, en el morral, sino que están aquí adelante por seguridad. Y ese bolsito terciado también lo uso muchísimo cuando estoy caminando. Tú mencionaste Orlando, hablas de Disney y un mundo de fantasía. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo te hago? A que lleves prendas que tengan color, que tengan vida, que tengan brillo, una camiseta con estampado de lentejuelas, pantalones muy cómodos, bermudas. No lleves jeans. A mí los jeans me parecen incomodísimos a la hora de vivir el verano y de caminar mucho. Lleva bermudas, lleva shorts, lleva faldas largas o lleva los jeans de la tela más liviana posible. Siempre usa, por favor, tenis. Las caminatas, cuando estamos de vacaciones, cuando estamos haciendo turismo, en los parques, son muy extensas. Las filas de espera para entrar a las atracciones tienen un promedio de una a dos horas de espera. Entonces, ahí los tenis van a ser tus mejores aliados. ¿Cómo los vas a combinar? Con una falda larga, con un enterizo. Busca con tiempo enterizos de índigo liviano, de algodón, ojalá con un estampado alegre. Y vas a lograr unos atuendos maravillosos para tus vacaciones. Te voy a compartir unas imágenes mías en las que yo he estado de vacaciones en Europa o en Miami. Y siempre llevo leggings, camisetas, llevo kimonos y llevo faldas. Porque me gusta muchísimo llevar esa información de moda. Así sí, querida Mónica, a la comodidad. Pero a una comodidad bonita. Porque a mí no me digan que lo cómodo riñe con el estilo. Eso sí que no. Entonces, a la comodidad vas a llevar tus tenis, vas a llevar botines en caso de que los quieras. O unas botas de aire militar que son fantásticas para caminar también. Y pantalones tipo cargo. Ahí va a estar la comodidad. Así no a lo aparatoso. Yo no entiendo por qué hay chicas que se van de tacones para el aeropuerto. Que se van de sandalias planas, tres puntadas, las sandalias de playa. A caminar por un parque 8 a 10 horas. Entonces, seguramente los pies, los huesos y la piel van a sufrir bastante. Entonces, yo no quiero que tú seas una de esas, mi querida Mónica. Entonces, no lleves nada aparatoso. Nada que te incomode. Siempre piensan que te vas a ver bonita y con estilo en ese viaje. Porque preguntaste en Siempre Fashion, ¿cómo me voy a ver siempre fashion en Orlando? Y esa diferencia también la puedes marcar con los accesorios. Es decir, te puedes ir vestida de denim completamente un día, de negro o de blanco. Pero si te pones un pañuelo, un lindo sombrero, unos aretes llamativos, una chalina al cuello, inmediatamente vas a hacer la diferencia. Y no se te olvide, por favor, para los tránsitos en los aeropuertos, llevar una chalina, una bufanda o una bonita chaqueta que no te haga muchísimo volumen en la maleta de mano. Ya saben, esta es una pequeña lista que ustedes pueden ir chequeando a la hora de preparar un viaje. Porque, queridas y queridos televidentes, el estilo también viaja con nosotros. Y llenemos ese pasaporte de muchos sellos, de sellos llenos de estilo y de viajes soñados. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.